Queridos amigos y amigas de la comunidad ALPSA, los saludo en esta oportunidad para compartirles los avances que se han realizado dentro de la asociación. Uno de ellos es el proceso de acreditación de nuestra asociación, el cual nos permite palpar el trabajo que realizan nuestros miembros institucionales. Hoy se reunió la comisión que conforma la audiencia de acreditación y se determinó que una nueva institución es merecedora de este importante reconocimiento por cumplir los más altos estándares. Queremos felicitar a la Fundación Temayquén de Argentina por obtener la acreditación ALPSA por el periodo 2023-2028. Desde nuestra asociación destacamos la importante labor que diariamente hace esta institución, reflejado específicamente en sus distintos equipos de trabajo. Desde ALPSA somos conscientes del compromiso que tienen con el cuidado y la protección de los animales. Con esto ya son 16 las instituciones acreditadas y estamos más cerca de la meta 2025, donde todos los miembros institucionales de ALPSA estarán acreditados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!